Hola que tal, tal vez no se alcanza a ver muy bien, pero aquí tenemos un árbol de zapote que a veces pasaba yo por el carro y lo miraba a lo lejos en un terreno bastante árido, bien seco y hace poco le prendieron fuego ahí, esos cenizas no se quebran quemado, pero se miraba a lo lejos esta planta y aquí se pueden ver las semillas del zapote, de hecho por allá se alcanza a ver algunos, pensaba que eran limones, pero son zapotes, zapote blanco, entonces el zapote es una planta que se da muy bien aquí en Ensenada, porque puede crecer mucho más que esto, pero crece bien, tiene un fuerte sistema de raíces y es muy resistente, a ver si se cae uno y me lo como y me guardo las semillitas, zapote blanco, resistente en todas partes, hasta luego